Al parecer HR genera mucho show y mucho alborote por eso Porque es que al tipo no le importa nada de ser personales Ni sacar trapitos sucios, aunque sea mentira Para las views Para las views, sí Pero de ahí al nivel, no Me parece que a HR también lo ponen Peggy contra Sony también Como para formar esas narrativas de batalla de palizas Como de, uy, la paliza que le dio Sony Uy, la paliza que le dio Mecha Como que esa narrativa genera mucho gusto En la gente Bueno, esta es la estelar HDR vs Mecha No sé si tendrán pique personal Puede que tengan pique personal Porque la dejaron para el final, pues Vamos a ver Ey, mano, téngalo ahí Porque esta sí le va a gustar Tenemos muy buenas noticias Tenemos nuestro primer sorteo activo en el canal Si quieres asistir a una de las jornadas de la Superliga que tú quieras Tenemos una boleta para ti Solo tienes que seguir los pasos que estarán en el post Que está en este momento fijado en nuestro perfil de Instagram Recuerda que nuestro sorteo estará vigente hasta el 22 de noviembre Debes estar pendiente porque ese día reaccionaremos en vivo y daremos el nombre del ganador Importante, este día estaremos escogiendo un video clave Un video en específico en donde tú tuviste que darle like y dejar un comentario Porque si no lo hiciste, baila Recuerda, es hasta el 22 de noviembre así que no te duermas Si ves, ya empezaron Ya empezaron a tirarse HR es muy random, sí Vamos a ver con qué sale ¿Qué, qué? Muy inteligente Tan inteligente que la batería que le enfocó a Teorema Muy inteligente Teorema muy en lo suyo pero me echa muy estratégico Hola Facu, ¿cómo te sentís? Me siento tranqui, me siento feliz Siento que esta noche doy lo mejor de mí Y caro la cosa mala que el país piensa de mí Muy bien, ¿cuáles son tus objetivos? Seguir tranquilo, seguir con mis motivos Comprarme un BM, no viajar el colectivo Y sacar del barrio a mi familia y mis amigos ¿Qué opinás de la FMS? Que hay una banda de cosas y eso me favorece No tengo bondi con los jurados, no tengo bondi como jueces Pero hay raperos como Mecha, que esto no lo merecen ¿Y cuál es tu jurado favorito? Es verdad, y tengo que preguntar No tengo horteli o lo tengo a tata O te agarro el horteli y te hago tata, tata ¿Te gustan las rimas sexuales? Me gusta tu guacha cuando suenan las instrumentales Me gusta tu guacha y más porque soy borracho Pero yo no soy un ruchi y esta es la guacha del nacho ¿Y tu novia dónde está? Mi novia me está mirando allá En malo me mando un beso Gracias por venir Te dije que lo partía al mejor del país Tiempo, 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 tiempo Fuerte ese ruido No me digan que el porro y HDR va a ser la batalla este Tu culpa es para insultar, no sé ¿Qué culpa tiene HDR? Che, Bella, ¿alguna vez tomaste agua a la canilla? La verdad que sí, pero es contestarte a vos más difícil que que yo zafé en la villa Porque posta no se te entiende nada, hablás en otro idioma ¿Hay algún traductor entre las 10.000 personas? ¿Alguna vez comiste pan de ayer? La verdad que sí, pero ¿por qué lo tendría que hacer? Si por suerte a mis viejos toda la vida le fue bien Trabajaron muchas horas pa' que tenga pa' comer ¿Alguna vez te paraste de mano por algún amigo? ¿Alguna vez tuviste que preguntar algo desde tu punto subjetivo? Porque ¿por qué te tenés que poner como villero y a mí como cheto? Demostra que rapeas bien, volvete un MC completo No, no te das cuenta que te estás poniendo solo No, no te das cuenta que vos fantasmeando quedás como un bobo No te das cuenta que tenés un talento que vale oro Pero por fastarme a tanto te haces odiar por todos No, no te das cuenta que me importa que me odien La verdad que no, pero seguís viniendo a las compas Así que o ellos son inteligentes o vos sos terrible torpe Porque cuando uno la putea técnicamente se esconde ¡Última! Ahora te voy a rear más a sabelo Y la pregunta ¿dónde está? ¡Pendejo pajero! ¡Así era hijo de puta! ¡Para esto me lo trajeron! ¡Si no sabe preguntar, responder, ni nos vemos! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza la mecha de una bella! ¡Parse! Ay, yo no sé, yo voy a decir algo al fin Voy a esperar a ver que termine la batalla Y si todo termina como creo que va a terminar Voy a decir algo Que es que es ir muy random Y suena así 3, 2, 1 No servís ni preguntar Así que a la larga la vida me da la razón De que esto es más por tu capricho que por mi pretensión Porque yo quiero tener un talento de verdad enfrente para jugarme los puntos Así que si quiero me lo tomo como una exhibición Y que en la próxima fecha me traigan otro extra player Porque contra HDR supongo que la sorpresa no se la lleva a nadie A Larry te traen a Exe Y a vos te traen conmigo ¿A quién mierda creen que convence? Porque a mí no me convence Porque a mí no me convence ¿Con quién tengo que quejarme? ¿Por qué me ponen a ese hijo de puta? Siome Que rinde más por sus visitas que por sus acciones Mejorá tu talento y bajale a tus pretensiones Sé que vos pediste esta batalla Querías ese trato Porque ahora sí te tiene firmadito con contrato Mirálo al Facu En la FMS El que más odia a Cete es el que ahora es tu jefe Me cago de risa Porque el CTC con improvisa Y vos llegaste tarde Cuando se des cuenta que sos descartable Van a seguir priorizando a los otros firmados como Exe o Parker No sos nadie Nadie de nadie NN No tenés poderes No tirás buen cipher La concha de tu madre Estoy seguro que existen 500 MC mejores que Facu en Buenos Aires No veo nada de lo que vos dijiste Que la gente viene por vos Eso es un chiste Ahora que volviste Buscaste, te trajiste Pero cuánta gente perdimos mecha cuando apareciste Dónde está el huevo, dónde está el trueno Dónde están los raperos que eran más huevos Dónde Es verdad Ahora tienen artista Vieron los raperos FMS y no tiene chispa No sabes Me da igual a la izquierda Que me firmen Que me traigan Que me traigan otra vez De guacho no me daba cabida Ninguna mujer Ahora puedo elegirme El culo que coger Imaginate compañero Lo que digas Es pensar que no sospecho Yo también improviso Como esos que tenés en el techo Soy como tu visera Porque no tengo techo Diga Improviso más en una Que improviso con este que viene solo Yo tengo un compa grandote Que a vos te rompo todo Y agito con el puma O agitame el pomo Una más Esto es freestyle de verdad Lo que digas Me echas me da igual Por más que vos ganes No te voy a respetar Bueno sos conocido Yo supe ser viral TIEMPO, 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 TIEMPO TERCER RADO MINUTO XD No más comentarios Que pregamos No hay que hay Terce parte No puedo no ser así tampoco Corazones, corazones Tres, dos, uno Yo soy de la escuela del Izzy Yo soy de la escuela del Duki Otros problemas me salen difícil Pa' mi que vos sos una groupie Yo sigo rapeando en la calle Vos seguís siendo un inútil Vos más cerca de Chuty Yo más cerca de Chucky Yo soy un guacho de barrio A mí no me la regalaron Y todos me tiran la mala Guacho me estoy siempre cansado Se me cae de niña Que me lo rompo en la cabeza Le duele que sea famoso O que yo llene mi mesa Tu papá es tu manager Tomátela Mi papá, mi papá Y con eso contento Y ahí te hay nada más O a tu papá Le diste un trabajo Para sacarlo de abajo O tu papá te vio como un trabajo Y le dijo Te saco un par de fajo Yo no creo nada de lo que diste Yo tengo la chispa A mí nadie me contradiste Yo no vengo a ser los felices Yo solo vengo y compito La gente me sigue llamando Soy un villano favorito ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa que no me la gritan? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa que a mí me critican? ¡Eh! ¡Eh! Te está diciendo cambio Este pantón fue entrenlo Porque ya estoy respondiendo algo No sos para tanto Mi viejo no me vio como un trabajo Mi viejo y yo salimos de abajo ¡Ja! Por eso cuando yo me fui No pido en cambio HDR Mi viejo tiene un trabajo Porque es buen freestyler Él durmió en el hotel Y eso que yo ya vivo En Buenos Aires Imagínate Cuando venía del interior Mi viejo tenía que pasarla mejor Su sueño de actor Yo ya lo cumplí Y por qué él no Y por qué él no Y por qué él no ¿Qué carajo es lo que pasa? ¿Por qué vos tenés que disfrutar acá Y tu viejo sufrir en tu casa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lo traes orgulloso? ¿Te pensás que me jode Que venga mi viejo Si juntos salimos del pozo? Porque yo termine, gano, pierda No soy un envidioso Porque festejar con la persona Que más querés Es el premio más hermoso de todo ¿Qué piensas? Fue medio mocha Los HDR Pedazo de puto Pero a vos nadie Te dijo nada Y te trabaste todo el minuto Hacete culiar Él es más de la escuela Del duque Y ese es su plan Porque a vos al duque Le decís amigo Y el duque a vos Te dice fan ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fan! ¡Fan! Nacho vs HR No se entendería Ni con subtítulos Ni puede responder al rival No a darse autopunch Autoataque De la sensación que Ni sabe qué decir Da la sensación Que ni sabe qué decir Acá no se termina la jornada Desde que se anunció esta batalla La jornada ya terminó Porque todos sabemos Quién iba a ser el victorioso En esta batalla Entre nosotros dos Estoy seguro que Duque Te dice fan ¡Fan! Y en eso tengo razón Y los pibes del SBN Se te vemos Y te decimos ¡Fantamón! ¡Fan! ¿Qué pensás que lo que me diga De mi viejo me interesa? Mi papá sacó mi familia adelante Trabajando en una pieza O gracias a lo que yo trabajo Le dimme una casa Le dimme una mesa Yo para mi viejo soy su hijo O para tu viejo Es una empresa Sí Para mi viejo somos una empresa Porque mi viejo es mi mejor amigo Y no me sentiría nada mal Si tengo una empresa Con nuestro apellido O vos te pensás Que mi viejo me quiere Más o menos Desde que empecé en FMS Él quería que yo sea feliz Técnicamente Cumplo sus intereses ¿Qué? ¡No! Mirá, mirá Él ¡Dios! ¿Sabés cómo le termino el cuento A este personaje? ¿Qué? ¿Te olvidás que antes de ser famoso Cuando viniste a Buenos Aires Yo te di hospedaje? ¿Conocés TZ? Que le dimos una cama Para que sueñe Y se haga loco Y ahora que cumplió su sueño Me cruzan los eventos Y se hace el otro ¡No! ¿Cuándo yo hice el otro? Pedazo de topo Eso no es real ¿Está bien? A tu casa me llevaste A jugar a la play Y me criticaste Porque me ofreciste palopa Y no querer ¡No! ¿En tira qué te voy a ofrecer palopa? Te dimos casa Te dimos ropa Te dimos gente buena Cerrá la boca También pediste cosas También te dimos chota Sí, sí, cerrá el orto Yo no quiero estar con vos Ni de lejos ni en vivo Porque me parecés un atrevido Porque me parecés un atrevido Y te pensás que sos divertido Vos no serías buen amigo Porque no aconsejás al tuyo Cuando rapeas con los ojos perdidos No le gustó mi casa Perdóname copado Perdóname si viniste a mi casa Y el techo no estaba arreglado Pero te dimos una casa No seas tan tarado Y una casa es una casa Acá hay de todos lados Sí, sí, me diste la casa Y yo te di buena music Y yo no diste el cheto Nunca te dije excuse me Pedazo de pussy Porque en mi casa Te ofrezco chocolatada Y hoy en tu casa ¡Falopa y tuzzi! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Falopa y tuzzi! Y me gusta Eterba Lo que decís Me parece muy de coqui Hoy no ando drogado Hoy no vengo del shopping Después de romper el orto Yo me hago el anti-doping Cerrá el orto La concha de tu madre Un aplauso para Pacu La primera vez que viene Sin drogarse La concha de tu madre Vos solo bailás en joda Yo bailo hasta en compes de baile También A mecha me lo crucé drogado Fumando por un black green También estaba mamado Ahora nadie está drogado Yo solo estoy drogado Que tiene la primera piedra Que esté libre de pecado Yo estoy libre de pecado Porque no soy un chomazo Y a mis amigos No los trato como fallazos Estoy orgulloso Por probar el paso Y no caer en otras drogas Para seguir tus pasos ¡Seguir tus pasos! ¡Estás listo! ¡Oh! ¡No, qué paliza tan higüepo! ¡Parte! ¡Eh! ¿No está fácil, eh? ¡Eh! 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 No sé, parce! Yo creo que sí había pique por ahí HDR tiene mucho pique Al parecer, HDR genera mucho show Y mucho alborote por eso Porque es que al tipo no le importa nada Decir personales Ni... Ni sacar trapitos sucios Aunque sea mentira No le importa decir eso Es como que... Y entonces por ejemplo lo llamaban a todo lado Porque... Y lo pusieron de batalla estelar O sea, no sé Tampoco... Para las views, sí Da muchas dudas por eso Y sí, esta batalla ha tenido más sangre que toda la jornada Sí, es verdad Sí Pero... De ahí al nivel No... Pues... No... No es lo mismo No es lo mismo Tiene que ser... Sangre Estilo, rap Pero también con nivel O sea, tiene que ser... Mientras más completa sea la batalla mejor Sí Pero eso sí Fue mejor que muchas otras Fue mejor que... Por lo menos se pasó más rápido, ¿no? No, no fue más rápido Por lo menos se pasó más rápido Como mínimo por la expectativa de a ver con qué va a salir este, ¿cierto? Pero no debería ser la regla común O sea, tampoco hay que conformarnos con eso tampoco, digo yo Vamos a ver No, HDR es en Navas, Argentina Sí, más o menos Por ahí Mecha fue a HDR para no ir contra Xe porque van los tres con Stuart en la Inter, ¿ok? Al final, este... Esto de HDR Pero aquí a HDR también lo ponen Peaco y contra Sony también Como para formar esas narrativas de batalla de palizas Como de... ¡Uy! La paliza que le dio Sony ¡Uy! La paliza que le dio Mecha Como que les... Esa narrativa genera... Genera mucho gusto en la gente Y lo ponen a él como para que ponga ese papel E interprete ese papel Esa... Esa postura Y él no se siente mal interpretando esa postura de ser el paliciado Me parece loco eso, parce, muy loco